Y uno de los municipios que mayor empeño puso en impulsar el parque cultural fue Molinos. Y en este pueblo nos dirigimos a uno de los lugares más simbólicos y frecuentados de toda la comarca, las Grutas de Cristal. Las Grutas de Cristal Después, la precipitación del carbonato cálcico disuelto hace crecer en su interior nuevas masas de calcita de gran belleza y variedad. Estalactitas por el lento goteo desde las fisuras del techo, estalagmitas que emergen del suelo por las gotas que caen del techo y columnas por la unión de estalactitas y estalagmitas. Los techos, suelos y paredes de esta cueva, declarada Monumento Natural, se encuentran cubiertos de infinidad de formaciones que adoptan caprichosas formas, colores y cristalizaciones. El subsuelo de Molinos encierra un mundo subterráneo de asombrosos paisajes interiores creados por la naturaleza. Su visita demuestra que son dignas merecedoras de su nombre. Las Grutas de Cristal son un magnífico campamento base para la práctica de la espeleología. Juan Carlos Gordillo suele venir aquí con mucha frecuencia, porque además de explorar estas cuevas como espeleólogo, pone en práctica una de sus mayores aficiones, la fotografía. Hola, Juan Carlos. Hombre, Fernando. ¿Qué tal estás? Pues bien. ¿Te pillo en plena faena? ¿Qué estabas haciendo? Pues que me encargaron un trabajo sobre unas fotos sobre la mitad de cristal y aquí estamos trabajando un poco. Muy bien. Y aquí la Gruta de Molinos, que bueno, ¿cuándo fue descubierta? ¿Cómo se descubrió? Pues mira, estas cuevas se descubrieron por casualidad. Y en concreto, en la Semana Santa del año 61, un grupo de tres personas, José Subirs, su hermano, que no recordará mucho su nombre, y Francisco Cardeña, venían de explorar una cueva que está un poco más arriba. Pues al bajar por las laderas, uno de los acompañantes del pueblo les comentó que había un pequeño agujero en una oquedad y entonces forzaron el agujero, entraron y fue cuando se descubrió todo esto. ¿Y qué tienen de especial las rutas de Molinos? ¿Qué tienen de especial respecto a las rutas que se puedan visitar? Aquí te encuentras de todo. Estalatitas, estalamitas, coladas, banderas y sobre todo las excéntricas. Que no me preguntes cómo se forman porque hay diferentes teorías y cada uno tiene su teoría. Hay unos que dicen que sí corrientes de aire, otros que sí el magnétimo de la Tierra puede afectarlas, otros poscrecimiento capilar, pequeños tubos por donde asciende el agua y al rebosar las va aumentando. Ya te digo, esto es un mundo. Estamos acostumbrados a ver montañas, a ver valles, pero claro, el paisaje subterráneo es el gran desconocido. Además hay quien lo ha denominado el séptimo continente. El séptimo continente, qué bonito. Se han subido todos los montes más altos de la Tierra. Prácticamente todos están ascendidos. Pero queda por descubrir la cima más profunda del mundo, que aún no se ha descubierto. Y Aragón y el maestralgo en concreto me imagino que son el paraíso, ¿no? De esas verticales subterráneas o de esos paisajes. Sí, dentro de Teruel hay tres zonas, que además son sierras, que tienen gran proliferación de cuevas. El maestralgo, la sierra de Albarracín y Gudaljabalambre. Bueno, Juan Carlos, pues me marcho a dar una vuelta porque creo que hay otra sala muy interesante también aquí al lado. Sí, si vuelves hacia atrás ya verás una bifurcación que hay a mano derecha y te conduce a la sala marina, que es igual de que está o más maja, ¿eh? Muy bien, gracias por todo. Pues nada, te dejo aquí con las fotografías. Ya nos veremos. Hasta luego. Como habéis visto en las grutas de cristal, los espacios naturales no solo se encuentran en el exterior. También son paisajes subterráneos. Aquí en Molinos, después de haber repasado los recursos medioambientales de la comarca del maestralgo, nos despedimos hasta el próximo programa.